¿Qué mejor manera de conocer un lugar mediante su gastronomía típica? Este es el caso de Zempuala, Hidalgo, México, que además de ser un pueblo mágico, también presume tener el distintivo de pueblo con sabor. Zempuala obtiene ese reconocimiento gracias a su platillo típico, mejor conocido como el Ximbote, una delicia de esta región de Hidalgo. Pero, ¿qué es el Ximbote? Como sabemos, la planta de maguey es una de las más representativas de nuestro estado. Ahora imagina que dentro de una de estas pencas se prepara el Ximbote. Este platillo se prepara envuelto con una penca de maguey y ahí se rellena de diferentes carnes. Puede ir desde cerdo, pescado, pollo, carne de res, o ya si quieres algo más exótico, también se puede preparar con carne de serpiente, conejo o ardilla. Para aquellos paladeres exigentes. Es también acompañado este platillo con cebollas, chiles y nopales, para que tome aún más sabor, más delicioso. Se cocina en un horno de tierra y se cuece al vapor, haciendo que este rico platillo sea totalmente sano y libre de grasas. Así que disfrútalo y olvídate de este gusto culposo. El Ximbote, igual lo puedes acompañar de una rica salsa, elaborado a base de escamoles, un manjar igual exótico y típico de Zempuala. Y para cerrar con broche de oro, igual puedes acompañar este platillo con un rico vaso de pulque. Te invitamos a visitar el municipio y pueblo mágico de Zempuala, un lugar orgullosamente hidalguense.